Bueno, entonces vamos a empezar con la teoría de ajuste de funciones, que es la unidad siguiente, y vamos a hablar hoy de regresión lineal, que es el ajuste usando funciones lineales. Entonces, primero vamos a la definición, ¿qué es el ajuste de funciones? Supongamos que tenemos una serie de datos dispersos, X y Y, y queremos analizar o evaluar una tendencia para esta serie de datos. ¿Eso qué significa? Queremos hallar una función que represente el comportamiento de los datos, y que nos permita hacer una estimación de cómo se va a comportar esta serie a futuro. ¿Para qué? Para poder hacer alguna evaluación que dependa del comportamiento futuro. En general, los datos son no lineales, y tienen que ser ajustados por funciones especiales. O sea, va a haber funciones que representan mejor el comportamiento de los datos que otras. En general, se conocen esas funciones, pero varía también con la naturaleza de los datos. Por ejemplo, acá tenemos una curva de contagiados de COVID-19, y vemos la región donde están los datos, y con esa información se armó la curva. Obviamente que en el caso de COVID-19 la curva tenía que ser ajustada periódicamente, pero la curva de estimación me refiero. Pero uno con esa estimación puede pronosticar qué capacidad hospitalaria, o qué cantidad de recursos van a ser necesarios en meses posteriores al estado actual de contagiados. En este caso, ya había estudios previos sobre qué tipo de curva hay que usar. En este caso de la derecha, esta curva corresponde a un ajuste de producción de un pozo de petróleo. Vamos a poner los títulos. En este caso, tenemos información hasta una fecha determinada, y suponemos que un pozo cambia de compañía de explotación, y quien va a licitar el nuevo periodo, necesita estimar qué potencial tiene ese pozo de petróleo. La producción de un pozo de petróleo es declinante, o sea, no se mantiene, esto es una tasa de producción, no se mantiene constante, sino que con el tiempo va declinando. ¿Por qué declina? Porque a medida que uno va produciendo, el reservorio pierde presión, y eso hace que cada vez, si uno mantiene las mismas condiciones de producción, cada vez se saque menos petróleo, porque la presión del yacimiento va disminuyendo. Entonces, la curva de estimación nos permite saber qué potencial, qué cantidad de petróleo queda por extraer, en cuánto tiempo, hasta qué punto ese caudal va a compensar los costos, y obviamente que esto sea, tanto en todos los casos, las curvas de ajuste o de predicción son válidas y se mantienen las mismas condiciones en las que estaban los datos. O sea, se supone que las condiciones que se cumplieron para conocer los datos son las mismas que se van a mantener a futuro, o sea, que no se van a hacer cambios. Si uno hace cambios a las condiciones, la curva ya tampoco va a ser representativa. Pero si se mantuvieran las mismas condiciones, ese sería el comportamiento. Entonces, básicamente, el ajuste de funciones sirve para hacer pronóstico. Hay un caso particular, que ya lo deben de haber visto en estadística, que es que en ciertas situaciones se puede asumir una variación lineal de los datos. O sea, que los datos se comportan según una recta, y entonces podemos ajustar su comportamiento con una función lineal, que va a tener dos coeficientes de ajuste, el coeficiente A y el coeficiente B. Y los datos, más o menos, se van a poder representar por esa recta de ajuste. Fíjense que la recta no tiene por qué pasar por el origen, o sea, si pasara por el origen, el coeficiente A sería cero, pero en general no necesita ser cero, y eso va a depender de la naturaleza de los datos. Entonces, ¿cómo vamos a definir la función de ajuste? Vamos a definir lo que es el residuo, que es la diferencia entre un valor dato, que sería este punto verde, y la ubicación para el mismo X de la función de ajuste. O sea, vamos a asumir que los datos en X no varían, pero el ajuste lo vamos a hacer solamente en Y. Y la diferencia entre el dato y la función de ajuste es lo que llamamos el residuo. El residuo sería la diferencia del I sub I menos F en XI. Obviamente, si la función pasa por el punto dato, el residuo es cero. Entonces, lo que nos interesa es un criterio que involucre a todos los puntos, porque lo que queremos es que la función de ajuste esté lo más cercana posible a todos los puntos. Entonces, vamos a suponer que tenemos N puntos datos y vamos a definir la función suma como la suma de los residuos al cuadrado. O sea, los residuos pueden ser ¿por qué cuadrado? Porque los residuos pueden ser positivos o negativos. Entonces, si los ponemos al cuadrado, esta función suma, la única forma de que sea cero o que el ajuste sea perfecto es que todos los residuos sean individualmente cero. Y mientras no lo sean, el objetivo es que esta suma sea lo mínima posible. Porque eso nos va a indicar que la función se está acercando lo más posible a los datos. y ese criterio es el criterio de mínimos cuadrados que fue ideado por Lagrange. Entonces, lo que se trata es que la suma de los residuos sea mínima. Nos vamos a concentrar en una función de ajuste lineal, o sea, que tiene la forma A más B por X y el residuo para este caso particular va a ser la diferencia en cada punto dato del valor dato en Y menos la función de ajuste en X y que en este caso al ser una recta nos da menos A más B menos B por X. Entonces, si sumamos todos los residuos vamos a tener la función suma y en este caso la función suma va a ser función de los datos X y y de los coeficientes A a B. O sea, como los datos son conocidos la función suma solo va a ser una función variable de los coeficientes A y B. Entonces, si quiero encontrar un mínimo de esta función que sea tratar de que la función se acerque lo más posible a los datos lo que tengo que hacer es que las derivadas de esta función respecto de A y de B los coeficientes de ajuste sean cero. Como la función es una suma de términos la derivada de la función suma respecto del coeficiente A va a ser la derivada de cada término que en este caso están elevados al cuadrado entonces cada término la derivada va a ser dos veces el término o sea Y menos A menos B por X y por la derivada de ese término respecto de el coeficiente A entonces como el coeficiente A acá es menos A acá es menos 1 y la derivada de la suma respecto del coeficiente B va a ser dos veces cada término por la derivada de cada término respecto de B Entonces sí, adelante Es como el teorema de la primera derivada pero aplicado a derivadas de dos variables Claro las dos variables en este caso serían A y B y fíjense que estoy haciendo derivada parcial Cuando uno deriva una función de más de una variable ya utiliza la derivada parcial que significa derivar respecto de una variable asumiendo que el resto se mantiene constante Entonces cuando derivo respecto de A es como derivar como si la función fuese solo función de A y B lo asumo como una constante Entonces en este caso sería derivar únicamente de A y en el caso de abajo sería derivar únicamente de B como si A fuese constante Entonces en ese caso la derivada de cada término respecto de B sería menos XI ¿Está claro? Sigamos Entonces voy a llegar a un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas ¿Cuáles son las incógnitas? En este caso los coeficientes de ajuste el A y el B ¿Por qué? Porque los I sub I y XI son datos Por lo tanto sacando factor común A y B de estas ecuaciones voy a llegar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde las incógnitas van a ser A y B y todo el resto va a depender de los coeficientes del sistema de ecuaciones van a depender de los valores de datos XI e Y sub I Fíjense que el primer coeficiente del sistema es la sumatoria de uno n veces la cantidad de datos yo acá omití el sumatorio o sea la variable de suma pero son n puntos datos entonces aquí voy a tener que sumar el número uno n veces y eso me va a dar el número n la cantidad de datos entonces las derivadas van a quedar de esta forma voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y donde puedo despejar los coeficientes A y B resolviendo este sistema que es muy sencillo hallo los coeficientes A y B y puedo definir la recta de ajuste como A más B por X y eso es digamos lo que hacen los programas convencionales de ajuste lineal ¿Qué tiene de particular el ajuste lineal o cómo se puede aprovechar mejor el ajuste lineal? es porque hay ciertos tipos de funciones como por ejemplo las funciones de ajuste exponencial que no son lineales las funciones de ajuste exponencial tienen la forma A por E a la B por X y dependiendo del signo del coeficiente B ¿Podría volver a la diapositiva anterior por favor? Allá va ¿Eh? Sí, no hay problema ¿Está? Sí Si es para copiar después esto lo tienen grabado Ah, buenísimo Vamos Listo Seguimos Entonces como decía recién eh el coeficiente B puede ser negativo o positivo si fuese negativo significa que tenemos una variación exponencial decreciente este es el comportamiento del pozo de petróleo ¿Por qué se sabe que es esto? porque si uno hace algunas simplificaciones al modelo físico le da que la respuesta tiene que ser exponencial y se ajusta al comportamiento real de los datos y si el B fuese positivo es que tenemos una una función exponencial creciente y se ajusta a datos que van creciendo con X ¿No? Entonces ¿Cómo se relaciona esto con el ajuste lineal? Si nosotros tomamos logaritmo de la función de ajuste exponencial logaritmo natural vamos a tener que el logaritmo de la función de ajuste va a ser una nueva función de X que va a tener esta forma fíjense acá tengo un producto de funciones si tengo un producto de funciones el logaritmo es la suma de los logaritmos de esas funciones o sea acá tengo A por E a la B por X esto va a ser logaritmo de A más el logaritmo de E a la B por X y cuando tengo un exponencial una función con un exponente el logaritmo es el exponente por el logaritmo de la función por lo tanto en este caso la función es E a la B por X el logaritmo va a ser B por B por X que sería el exponente por el logaritmo de la función y la función es E como estoy sacando logaritmo natural de la base de base E este logaritmo del número E natural vale 1 y lo puedo cancelar entonces ¿qué observo? que si yo paso a escala logarítmica tanto las funciones de ajuste exponencial se transforma en una función de ajuste lineal en los ejes transformados o sea esto significa que si yo grafico la función y los puntos de ajuste pasando el eje Y a escala del logaritmo natural los puntos datos se deberían ver alineados con respecto al eje X o sea porque deberían variar como logaritmo de A más B por X entonces esto se puede hacer muy sencillo en Excel porque en general si yo tengo los datos graficados puedo decir que al eje Y lo grafique en escala logarítmica y si los datos se comportan de manera exponencial debería ver que se alinean tanto para arriba si es creciente o para abajo si es un exponencial decreciente y esa alineación ahora la voy a hablar en un ratito con decimal también se ve pero bueno lo importante es que en el sistema de ejes transformados logaritmo de Y y X los datos se ven alineados entonces ¿cómo hago para encontrar los coeficientes de ajuste exponencial que serían el A y el B mayúscula entonces lo que voy a hacer voy a transformar los datos en Y los voy a pasar a escala logarítmica natural y voy a tener un nuevo conjunto de datos y este nuevo conjunto de datos los voy a ajustar de manera lineal para obtener una función de ajuste A más B minúscula por X entonces ¿cómo encuentro una vez que he hecho el ajuste lineal los coeficientes del ajuste exponencial? comparando las dos expresiones término a término de acá resulta que el término independiente es logaritmo natural de A y a la derecha es A minúscula entonces como tienen que ser iguales el A minúscula va a ser el logaritmo natural de A y de acá puedo despejar conociendo A minúscula la coeficiente A mayúscula del ajuste exponencial haciendo E elevado o sea el transformo logarítmico para el otro lado y el coeficiente B que es el que multiplica el X en ambos casos tiene que ser igual entonces el coeficiente B del ajuste va a ser igual al coeficiente B del ajuste lineal y por lo tanto si ya conozco A y B mayúsculas puedo definir la función de ajuste exponencial mediante un ajuste lineal o sea no necesito hacer ninguna elaboración especial o sea si la función de ajuste que use es exponencial la puedo trabajar con un programa que solamente haga ajuste lineal de hecho esto está implementado en el Excel lo vamos a ver más adelante y trabaja el ajuste exponencial como si fuera un ajuste lineal con datos transformados bueno existe otra función de ajuste que también se puede simplificar mediante un ajuste lineal que es la función de ajuste potencial la función de ajuste potencial es del tipo A por X elevado a la B o sea es potencial porque involucra potencias de X y dependiendo del signo de la potencia puede ser decreciente si la potencia es negativa o creciente si la potencia de X es positiva entonces suponiendo que los datos que tenga se ajustan digamos a una variación potencial ¿qué pasaría si ahora en vez de pasar a escala logarítmica un eje a escala logarítmica los dos ejes fíjense que si yo tengo la función de ajuste potencial y le tomo logaritmo logaritmo de base C o sea acá ya no hace falta logaritmo natural sino que puede ser un logaritmo en cualquier base el logaritmo de esa función de ajuste igual que en el caso anterior es un producto de funciones va a ser el logaritmo del primer término que es A más el logaritmo del segundo término que como es una potencia X a la B va a ser B por el logaritmo en base C de X entonces esto sería el logaritmo en base C de Y la función de ajuste igual a una función que depende del logaritmo en base C de X esto quiere decir que si mis datos varían de manera exponencial perdón potencial si yo paso escala logarítmica los dos ejes los datos se deberían ver alineados y en ese caso puedo usar un ajuste lineal en el plano de datos transformados entonces en ese caso para aplicar el ajuste lineal lo que tengo que hacer es transformar los datos mediante logaritmo y calcular los logaritmos de los dos de X y de Y y con estos datos transformados hago un ajuste lineal convencional y voy a tener un ajuste que va a ser de esta forma A más B por el logaritmo de X o sea la recta va a estar entre el logaritmo de X y el logaritmo de Y entonces pero lo que tengo que hallar son los coeficientes de ajuste A y B mayúscula entonces comparando los coeficientes los términos independientes de las dos expresiones voy a tener que el coeficiente de ajuste lineal A va a ser igual al logaritmo en base C de A mayúscula y acá puedo despejar el A mayúscula como C la base del logaritmo elevado a la A minúscula que era el coeficiente de ajuste lineal perdón y en este caso el coeficiente B que multiplica al logaritmo en base C de X tiene que ser igual al coeficiente de B minúscula del ajuste lineal de tal manera que si conozco los coeficientes A y B minúscula conozco también los coeficientes A y B mayúscula del ajuste potencial y puedo ya definir la función de ajuste potencial como A por X a la B sin necesidad de de hacer nada en especial y también puedo obtener estos coeficientes usando un programa de ajuste lineal entonces la pregunta sería cuando debo usar ajuste exponencial o potencial en general las funciones de ajuste si la naturaleza de los datos es conocida ya están establecidas pero supongan que tengo un caso arbitrario donde no conozco cómo varían los datos entonces quiero probar si los datos varían de forma exponencial entonces lo que tengo que hacer es si mi eje I está en escala natural lo paso a escala logarítmica y si los datos se alinean fíjense que yo dije que en el ajuste exponencial teníamos que usar logaritmo en base natural pero igual si usamos logaritmo en base 10 que es lo que nos da el excel también deberíamos ver que los datos están ajustados o sea acá vamos a tener el logaritmo de I de la función de ajuste igual a logaritmo de A más B por X por el logaritmo en base 10 de E y esto es una constante o sea la función logaritmo de I va a variar linealmente con X si los datos tienen una tendencia exponencial o sea si mis datos les corresponde un ajuste exponencial lo que debería ver es que si yo los grafico y paso el eje I a escala logarítmica los datos se deberían ver alineados y en ese caso yo sé que corresponde que un ajuste exponencial va a ajustar correctamente los datos si eso no sucediera puedo probar pasando a escala logarítmica ambos ejes y si en ese en ese supuesto los datos se alinean ahí puedo tener seguridad de que el ajuste es potencial y puedo calcular los coeficientes de ajuste mediante un ajuste lineal en ambos casos si ninguna de las dos funciones me diera una variación transformación en una variación lineal tendría que pasar a funciones más complejas que vamos a ver la clase que vi pero esto que quería mostrar es que incluso en algunos casos complicados o de funciones un poco más elaboradas como el ajuste exponencial o potencial se pueden obtener mediante ajuste lineal o sea si tuviéramos un programa que solamente hace ajuste lineal pero detectamos que en realidad los datos se comportan de manera exponencial o potencial lo único que hacemos es transformar los datos y hacemos un ajuste lineal con los datos transformados y podemos obtener los coeficientes de ajuste de estas funciones exponenciales o potencial bueno vamos a dejar acá un segundito voy a dejar de grabar primero si esto me deja ahora no era lo que quería hacer